Tengo la camisa negra El alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Yo sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Tan parece que solo me quedé Y fue pura, tondita tu mentira Que maldita, maldita En la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno Malevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difuso Pa' enterrártelo cuando quieras, mamacita Tengo la camisa negra Ya tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe apura Miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Tan parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita Malacerte en la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Malevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto